Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz jueves para todos. Saludamos a los que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. También a los que nos ven a través de TV Satélite Canal 4. Bienvenidos. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Llegan militares venezolanos al puente internacional José Antonio Páez, realizaron un simulacro. Estudiantes se citan en redes sociales para pelear en un parque de la capital araucana. Un ciudadano grabó con su teléfono celular la riña. Procuraduría Regional Arauca le da ultimátum al alcalde y a la empresa de servicios público CEMAR, para que preste un buen servicio, si no podrían ser sancionados por el Ministerio Público. Ejército Nacional en Arauca ubicó tres caletas con armamento, municiones y material de intendencia. Al parecer serían de las disidencias de la FARC. Policía en Arauca capturó a dos presuntos disidentes de la FARC, quienes serían los responsables de las extorsiones de empresas de transporte. Extorsionaban a Copetraña Libertadores. Gobierno Nacional no llegó a la cita con las organizaciones sociales. En el municipio de Arauca, la reunión fue aplazada para el próximo 4 de octubre. Al Puente Internacional José Antonio Páez llegaron miembros de las Fuerzas Militares de Venezuela para realizar un simulacro de seguridad en esta zona de frontera. Luego se desplazaron hacia la población del Amparo. En las últimas horas llegaron varios miembros de las Fuerzas Militares Venezolanas al Puente Internacional José Antonio Páez, donde verificaron la seguridad en esta zona de frontera. Sí, llegaron varios militares venezolanos con distintos rangos de nominación. Llegó la Armada, la Marina, el Ejército Bolivariano, la Guardia Nacional. Vinieron con integrantes de infantería. Hicieron un simulacro sobre... Mandó el presidente Maduro, cuestión de dictaduras de ellos, de su régimen. Estuvieron ahí, hicieron una exhibición, se pararon firmes y eso, hicieron una reverencia y vieron cómo estaba la situación en el Puente, cómo se trabaja el peatonal, el paso peatonal, cuántas personas pasan, qué están trayendo, qué artículos, cómo está el cambio. O sea, tuvieron informaciones de aquí, cómo está la situación y eso. Según las personas que se encontraban en el Puente Internacional, los militares los obligaron a retirarse para realizar un simulacro. No, nos dijeron, o sea, nos pidieron que nos retiráramos, pero sí estuvieron haciendo su simulacro ahí de un paro, como decirles, ¿me entiendes? Pero sí estuvieron bien, estuvieron un rato ahí y se fueron. El simulacro que se hizo en esta zona de frontera es para verificar cómo está la seguridad en el Puente. Llegaron unos rangos altos, sí le puedo decir que llegaron unos rangos altos directamente de Caracas. Llegó el comandante de puestos de Guadalito, el mayor, y se dirigió aquí, tomó cartas sobre el asunto, las cosas que le faltan, el alumbrado del Puente, le faltan publicidad, las vallas, tuvo varios alumbrados, que está demasiado oscuro el Puente. Todo, tomó mucho punto de detalle que está fallando, me entiendes, el Puente, pero sí tuvieron acciones, dijeron que iban a tomar acciones, pero no han hecho nada todavía. Los militares venezolanos se desplazaron hacia la población del Amparo, Venezuela, para también verificar la seguridad en esta población fronteriza. Y estudiantes de un colegio en el municipio de Arauca se citan en el Parque de las Juventudes por las redes sociales, para pelear, un ciudadano los grabó con su teléfono celular. Un ciudadano en el municipio de Arauca grabó con su teléfono celular cuando un grupo de estudiantes de un colegio se citan en un parque de Arauca para enfrentarse a los golpes. Pasando por vía pública encuentro que va una gran cantidad de niños hacia el parque y cuando veo que lo que está ocurriendo, lo que veo es un grupo de niñas, aproximadamente entre unas seis o siete niñas, agrediéndose unas con otras. Sin embargo, pues pude notar que había un gran flujo de niños allí, de estudiantes del colegio Gustavo Villa Díaz de la ciudad de Arauca, veía cómo incitaban a la violencia. Y en ese orden de idea, pues lo que me preocupó fue, y lo que logré hacer fue llamar a la Policía Nacional para ponerlo, alertarlo, porque miré que estaba allí una especie de agresión en mutuo entre varios estudiantes que allí se presentaban. El abogado araucano Germán Rosso, al ver que las autoridades no llegaron, le tocó interceder para que no se siguieran golpeando. Empecé a gritarlos, a decirles que calmaran, que dejaran la pelea, pero vi que como que no resultaba este asunto, entonces decidí intervenir, ir hasta allá, llamarle la atención, despejar todo el área que había allí, tratar de persuadir, como se puede ver de pronto en algunas imágenes que se compartieron por allí en las redes sociales, se puede ver cómo los niños de allí, o niñas sobre todo, salen hacia diferentes sectores, unos cogen hacia el sector de la cancha que hay, otros siguen hacia el colegio, otros siguen hacia la vía, la doble calzada, vía el puente internacional. Pero lo preocupante aquí es, sobre todo lo que encuentra uno, son agresiones físicas y verbales, la insolidaridad de la gente, y tercero, la falta de actuación eficazmente por parte de las autoridades, porque yo los llamé para que se presentaran allí. Nos tocó, o me tocó como ciudadano, pues llegar y entrar, intervenir, porque uno como padre de familia a veces no sabe dónde andan sus hijos y encontrarse con estas situaciones. Según testigos de los hechos, esta no es la primera vez que se presentan estas riñas en el Parque de la Juventud en el municipio de Arauca. Lo que me dice la gente, que pude hablar con algunos moradores del sector, me dicen que es normal a esa hora, a las once y media, casi doce del mediodía, cuando los estudiantes están saliendo. Entonces aquí debemos hacer un llamado a las autoridades, a los mismos padres de familia, al mismo colegio, en tratar de hacerle seguimiento a los estudiantes, porque me dicen que no solamente es de ese colegio, sino que también se vienen de diferentes establecimientos educativos y se están citando en el Parque de la Juventud para venirse a agredir entre ellos. Citas que se hacen, según lo que me contaban y lo que se ha visto también en redes sociales, es que son citas programadas a través de las redes del Facebook, Instagram y este tipo de redes sociales que provocan a estudiantes a que se den ese encuentro y es normal, me dicen los moradores del sector, que entre las once y media y doce y cuarto del mediodía, allí se forman sendas grescas en ese sector. Con las riñas que se están presentando, algunas alumnas de un colegio son por falta de valores en la familia. Pues aquí lo que se muestra primero es una falta de valores impresionante por parte de que estos recaen en la familia. Indudablemente uno a sus hijos tiene que empezar a inculcarles este tipo de cosas. Una especie de controles también por parte de las mismas autoridades, porque si estos actos se han venido presentando, yo creo que es por falta también de atención de las autoridades en prevenir estas actuaciones. Y lógicamente, pues aquí hay responsabilidades también en el establecimiento educativo, hacerle seguimiento a esos estudiantes que se hacen, porque si se están formando esos tumultos, yo creo que eso no es aislado ni es desconocido por parte de la comunidad. Y también la insolidaridad de la sociedad. ¿Sabe qué me preocupó? Ver cómo ciudadanos se dedicaron solamente a grabar y a acomodarse en la mejor forma para poder ver estas peleas de estas niñas. Niñas que no oscilan sino entre 13, 12, 14 años. Entonces, aquí falta de todos un poco, pero principalmente aquí el llamado es también para los padres de familia, porque son los más responsables en saber qué están haciendo sus hijos y inculcarles el respeto por los demás. Y que la salida no es violenta a los problemas que se les pueda presentar a muchos de esos niños. Desde ahora, las autoridades estarán atentas a la salida de los diferentes colegios de los estudiantes para que no se vuelvan a presentar estos hechos bochornosos. Y el Procurador Regional de Arauca le dio el ultimátum al alcalde de Arauca y al gerente de EMAR para que presten un buen servicio de recolección de basuras. Tendrán un mes para solucionar esta problemática en la ciudad. La Procuraduría Regional de Arauca le dio un ultimátum al alcalde de Arauca y al gerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar para que solucionen definitivamente la mala prestación del servicio de aseo de la capital araucana. Pues vemos que la empresa de EMAR ha incumplido con absolutamente todo en el tema de la recolección de basuras. Es insostenible ya que una empresa incumpla tanto con las tareas que se le han encomendado. El directo responsable en un municipio del tema de las basuras es el señor alcalde y pues él debe tomar las respectivas medidas sancionatorias con respecto a la empresa y tomar una decisión definitiva para que realmente el tema de las basuras se solucione en el municipio. Según el Procurador Regional de Arauca, si en un mes no hay solución, se le impondría una sanción al alcalde y a la empresa de EMAR. La Procuraduría ha dado un ultimátum de un mes al señor alcalde y al señor director de la empresa de servicios públicos para que tomen una decisión definitiva y podamos realmente tener una recolección efectiva en este municipio. El jefe del Ministerio Público de Arauca también le exige a la Superintendencia de Servicios Públicos para que se ponga al frente de esta problemática de la recolección de la basura. Estamos en reuniones, estamos en continua comunicación y también combinamos a la Superintendencia para que realmente asuma su responsabilidad con el tema de las basuras y con el tema de esta empresa que ha venido incumpliendo constantemente la recolección de basuras. Así como lo hice con la empresa, la Superintendencia de Cajas de Compensación, también voy a citar al señor Superintendente para que se haga presente aquí en el municipio y realmente retome y se ponga al frente de la problemática que existe aquí en este municipio. Al parecer hubo falla en la adjudicación de la licencia ambiental que otorga Corporinoquia en estos casos. Hubo una falencia desde un principio porque la empresa, la que había solicitado la licencia había sido la alcaldía o la empresa de servicios públicos. Pero pues respecto a esto, el señor alcalde tiene toda la facultad para él solicitar otra licencia y también hacer, recolectar sus basuras y botarlas en el sitio que le corresponde a la nueva licencia que pueda obtener. Con el ultimátum que le da la Procuraduría Regional Arauca, a los implicados deben de prestar y garantizar un servicio de recolección de las basuras. Tiene que prestarse un buen servicio y nosotros estamos combinando a la alcaldía, a la empresa de servicios públicos y a la empresa recolectora de basura para que definitivamente haya una solución, porque la comunidad y el pueblo arauqueño no puede seguir en esta situación de incumplimiento de recolección de basuras. Ahora habrá que esperar el mes de plazo que le dio la Procuraduría Regional de Arauca para ver si cumplen los dos implicados. Un saludo para todos nuestros clientes de Idear. Hola, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, ¿a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Comar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Enelar llega a su puerta con Facturación en Sitio. ¿Qué es Facturación en Sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y el Ejército Nacional en el departamento de Arauca logró la ubicación de tres caletas con armas, munición y material de intendencia de las disidencias de las FARC. Los operativos continuarán en esta región del país. El Ejército Nacional en las últimas horas logró la ubicación de un depósito con arma en el área rural del municipio de Tame, al parecer perteneciente a los disidentes de las FARC. El desarrollo de las operaciones y en el marco del Plan Diamante, igualmente se logró la ubicación de tres depósitos ilegales, pertenecientes al Grupo Armado Residual Estructura I. Un primer depósito en la vereda Las Nubes del municipio de Tame, donde se logró la ubicación de un fusil con sus proveedores y algunas municiones. Asimismo, en la vereda Camafloja del municipio de Arauquita, se logra la ubicación de un segundo depósito ilegal, que contenía insumos y elementos para la preparación y armado de artefactos explosivos improvisados. Es de destacar que en este depósito ilegal fueron ubicados siete minas antipersonales y seis artefactos explosivos improvisados y algunos insumos como pólvora, puntillas, clavos, cadenas, con los que se pretendía seguir construyendo y armando estos artefactos explosivos. En el municipio de Fortul también se logró la ubicación de otra caleta con armamento y municiones. Y un tercer depósito ilegal, que fue igualmente ubicado en el municipio de Fortul, donde se logra la incautación de una carabina, un lanzagranada de 40 milímetros, municiones y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. El Ejército Nacional, con sus tropas, continúa desarrollando operaciones en toda la jurisdicción del departamento de Arauca para contrarrestar los diferentes grupos armados organizados que vienen delinquiendo en la jurisdicción. Con la ubicación de estos tres depósitos ilegales, estamos neutralizando acciones de tipo terrorista contra la población civil y las propias tropas. Los operativos se mantendrán en todo el departamento de Arauca para evitar cualquier atentado terrorista. Y la Policía Nacional logró la captura de dos presuntos disidentes de las FARC en el departamento de Arauca, que se dedicaban a la extorsión en las empresas de transporte. En desarrollo de plan Choque 100 días, el Grupo Gaula Policía Nacional en operaciones conjunta con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y Gaula Militar se hizo la captura de dos personas por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos. Estas personas más conocidas como alias Jason y Marlon harían parte de las disidencias de la FARC que delinquen en el departamento de Arauca y que eran los responsables de realizar el cobro de las extorsiones e inteligencia delictiva. Señalados por participar en acciones terroristas contra la empresa de transporte Copetran y Libertadores en los municipios de Tami y Fortul como retaliación para presionar el pago de extorsiones. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada de Arauca por los delitos concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, secuestro y extorsión. En desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga y en coordinación con las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea de Colombia, Armada, y la Fiscalía General de la Nación, CTI, se logra la captura de dos integrantes de los grupos armados organizados residuales, alias Jason y alias Marlon, en el municipio de Tami. Estos dos delincuentes tenían orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas, secuestro y extorsión. Importante destacar que estos dos criminales estarían sindicados de realizar actos terroristas contra empresas transportadoras en el departamento de Arauca. Ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario y es un parte de tranquilidad que se le da a toda la población de este importante departamento del país. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR. Mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, ¿a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera, para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y las organizaciones sociales se quedaron con los crespos hechos porque el Gobierno Nacional canceló la reunión que estaba prevista para el 27 de septiembre. Quedó programada para el próximo 4 de octubre. Con los crespos hechos se quedaron las organizaciones sociales del Departamento de Arauca porque la Comisión del Gobierno Nacional no llegó a la cita del día de hoy. Activamente nos habían notificado a través del gobernador una carta, nos habían dicho que para el día de hoy, 27 de septiembre, se hacía la reunión con el Gobierno Nacional, con delegados, pero se nos notifica también por vía teléfono que esta reunión sea plaza hasta el día 4 de octubre. Pues la verdad, pues nos sorprende un poco porque estábamos preparados nosotros para ese encuentro, ya para finiquitar algunos temas ya con el Gobierno Nacional. Las organizaciones sociales seguirán trabajando sobre los puntos acordados mientras que se realiza la próxima reunión. No, nosotros ya la actividad, la jornada que hicimos, consideramos que se firmó un acta en el cual hay unos compromisos que para nosotros son muy importantes para el desarrollo del departamento y lo que quedó establecido era que se iban a fijar unas fechas y con el Gobierno Nacional para fijar unas rutas de cómo íbamos a retomar el tema de la interlocución, de las mesas de interlocución que tenemos con el Gobierno Nacional para empezar a debatir algunos temas importantes para el departamento. El próximo 4 de octubre quedó programada la nueva reunión con el Gobierno Nacional. El 4 de octubre la idea es, bueno, uno, encontrarnos con el Gobierno Nacional porque usted sabe que es un nuevo gobierno. Dos, es como contextualizar un poco en qué van estas mesas, en qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado. Y tres, ya es fijar unas rutas, una ruta metodológica para empezar ya a abordar estas mesas con fechas y sobre todo el tema logístico también, quién va a financiar la movilidad de los delegados, bueno, la estadía, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la metodología para instalar estas mesas de trabajo. Las organizaciones sociales vienen trabajando la agenda programática con todos los gremios. Nosotros venimos trabajando una agenda, digamos, y hemos planteado hacer un espacio de asamblea permanente con nuestros diferentes gremios a nivel departamental. En el momento lo que está establecido es agotar todas las vías del diálogo porque nosotros también nos caracterizamos por esos escenarios. Hemos generado muchos espacios de interlocución, pero a veces se agota uno en esos escenarios, pero la idea es con este nuevo gobierno generar esos espacios y agotar todo hasta donde más se pueda esas vías de diálogo y de interlocución para ver si llegamos a un feliz término con las propuestas que estamos haciendo nosotros como movimientos políticos del Centro Oriente de Colombia. Las organizaciones sociales agotarán todos los trámites con el diálogo con el gobierno nacional para sacar adelante lo pactado. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales. También por TV Satélite, Canal 4, aquí en Arauca. ¡Feliz noche para todos!